Cuidado con la puerta ancha. La reflexión de hoy es la explicación del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 6 y 12 al 14, es rico en enseñanzas y metáforas, ofreciendo pautas claras sobre cómo vivir una vida espiritual y moralmente recta. La reflexión sobre estos versículos se puede dividir en varios niveles de interpretación, cada uno de los cuales profundiza en el significado de las palabras de Jesús. En el primer versículo, no deis cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Jesús advierte sobre la importancia de discernir con quién compartimos enseñanzas y valores sagrados. Los perros y los cerdos, en este contexto, simbolizan a quienes no aprecian ni respetan las cosas santas y valiosas. El mensaje aquí es sobre la sabiduría de discernir cuándo y con quién compartir la profundidad de nuestra fe y convicciones. Al no valorar lo que es sagrado, estas personas pueden desdeñar o incluso atacar a quienes intentan compartir esos tesoros espirituales. La secuencia, todo lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo también a ellos, se conoce como la regla de oro. Este principio universal sugiere que la base de la ética y la moralidad radica en el trato que deseamos recibir. Esta frase resume la esencia de la ley y los profetas, mostrando que la religión y la espiritualidad se basan en la reciprocidad y el amor al prójimo. Esta enseñanza fomenta la empatía y la compasión, animando a las personas a ponerse en el lugar de otra persona en sus acciones diarias. Cuando Jesús habla de entrar por la puerta estrecha, está usando una metáfora para describir el camino de la virtud y la justicia, que es desafiante y requiere esfuerzo y disciplina. La puerta ancha y el camino ancho, por otra parte, representan la facilidad y la tentación de los caminos que conducen a la perdición. Elegir un camino moralmente recto requiere muchas veces renuncia, abnegación y perseverancia, algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. El pasaje sigue reforzando la dificultad del camino que lleva a la vida. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos lo encuentran. Aquí, Jesús enfatiza que la búsqueda de la verdadera vida espiritual es un desafío constante que requiere dedicación y resistencia. Esto no es para desanimar, sino para preparar a los discípulos para las dificultades que enfrentarán en su viaje espiritual. Otro punto importante de este pasaje es la idea de que los valores espirituales no deben desperdiciarse en quienes no los valoran. Este es un llamado a la prudencia y al discernimiento, que anima a los seguidores a invertir su tiempo y energía en terreno fértil, donde sus esfuerzos puedan dar frutos espirituales significativos. Al hacerlo, los discípulos pueden evitar la frustración y el desánimo al centrarse en lugares donde sus mensajes y esfuerzos realmente pueden marcar una diferencia. La enseñanza de la regla de oro también resalta la universalidad del amor y la bondad. Jesús muestra que los principios morales y espirituales no se limitan a un grupo específico, sino que son aplicables a toda la humanidad. Este es un llamado a trascender las barreras culturales, religiosas y sociales, y reconocer la dignidad y el valor de cada individuo. Finalmente, el mensaje de la puerta estrecha nos recuerda la necesidad del autoexamen y la autosuperación. Al elegir el camino angosto, nos comprometemos a un proceso continuo de crecimiento y mejora espiritual. Esto requiere vigilancia, humildad y una búsqueda constante de la verdad y de la virtud, reconociendo que, a pesar de las dificultades, el esfuerzo vale la pena, ya que conduce a la verdadera vida. Esta reflexión detallada nos ayuda a comprender que el pasaje del Evangelio no es sólo una serie de mandamientos, sino una guía profunda para vivir una vida plena y significativa basada en los valores eternos de la sabiduría, el amor y la justicia. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra.